Para la mayoría de nicaragüenses, el padre Edwin Román es el personaje del año 2019. Muy modestamente, el sacerdote considera que su labor y compromiso con el pueblo es un deber de su ministerio sacerdotal, inspirado por Dios. Agradezco el cariño, agradezco que piensan, aparecen las oraciones, pero en realidad es un apostolado que estoy realizando de carácter humanitario desde el comienzo del 2018, me he visto en estas circunstancias, son cosas de Dios que me va llevando, yo no ando buscando ni imagen, ni figureo, sino las circunstancias se van dando y ahí he estado yo, Dios sabe por qué, tiene una misión para cada uno de nosotros, un camino que recorrer. Agradezco ese cariño, esas buenas expresiones, pero yo creo que hay millones y millones de buenos nicaragüenses que están luchando por la patria, me conmueven mucho, sobre todo ya a final de año, como todos los nicaragüenses, ver a tantos hermanos que están en las cárceles, ver a tantos hermanos campesinos que siguen derramando su sangre y esa familia que está llorando, hay muchas madres heroicas, familias heroicas, TEDES, periodistas, un héroe de verdad, ha expuesto su vida, muchos están en el exil, lo estamos recordando, hermanos nicaragüenses que siguen yéndose de la patria, no existe aquí, no ven un horizonte, pero yo siempre les doy ese mensaje de esperanzador, de mucha fe, que tenemos que seguir adelante, que estamos en un tiempo de adviento, ya para concluirnos un poco día para Navidad, yo creo que debemos seguir con espíritu de optimismo. Agradezco esas buenas intenciones, pero en realidad lo que, yo estoy realizando un apostolado, desde que el Señor me llamó a esta vocación, a prepararme, un seminario, ocho años, luego las demás parroquias, pues trato de ir cumpliendo una misión donde el Señor me va llevando, y en realidad he estado inmerso en este contexto sociopolítico, no es porque sea un político, yo no sigo ningún partido político, no sigo a ningún líder político, simplemente soy un ciudadano más, un nicaragüense, pero que además soy sacerdote y tengo un apostolado que cumplir, jamás, jamás dejaría, como dice, una oveja ahí, si alguien me necesita, si está herida, si hay que darle una mano, pues trataré de hacerlo como un buen samaritano, tal vez no lo hago en 100% cabalmente, también soy humano, pero mientras esté en vida, pues trataré de cumplir con ese debe cristiano, con los personajes del año, pues creo que son millones y millones nicaragüenses. Ahora, Padre, este 2019 fue un año muy difícil para la Iglesia Católica, hubo asedio a parroquias, ataques a sacerdote, toma de la Catedral de Managua, campañas de desprestigio y estigmatización hacia ustedes, ¿qué lecciones aprendió la Iglesia de toda esta experiencia ante un régimen bastante duro contra la fe? A lo largo de la historia, la Iglesia se fortalece cuando hay tiempo de persecución, entre más la persiguen, la Iglesia se fortalece más, ustedes pueden ver los templos católicos, pues que llevan muchos fieles. Me ha llamado mucho la atención de que, fíjate que me he hecho amigo de personas que no son católicos, que me saludan, inclusive de personas que no creyentes, que no creen en Dios, me han saludado, creo que la Iglesia se fortalece cada vez más, nuestra fe, y esto nos ha unificado también como pueblo cristiano. Al arte cristiano, te estoy hablando de católicos, o conocían católicos porque sean cristianos, eso nos ha unificado todo en Cristo, somos hermanos, en una misma nación que tenemos que saber convivir. Y tú me dices, y es cierto, pues ha habido sacrilegios, en una parroquia, por ejemplo, de Santiago, en Inotepes, donde fueron tiradas algunas imágenes, entrando al, inclusive llegaron hasta la habitación del sacerdote, revolvieron y robaron todo, vaciaron alcancías, tiraron bancas, incendiaron bancas afuera de la Iglesia, ya no digamos, como lo que sucedió en la Divina Misericordia, que hay todavía la huella de que acribiaron una cantidad de jóvenes, y adentro de ella, en su interior, dos sacerdotes, son sacrilegios, ya no digamos la campaña de prestigio contra líderes religiosos, todo eso es persecución, fíjate que ya tengo más de un mes de estar sin la luz eléctrica en la parroquia, y estoy al día, he enviado a alguna persona, y en verdad, pues en Norte y Sur, no ha habido una orden de cortes eléctricos para la parroquia, sin embargo, sé, porque ya lo confirmé, que me han dicho que por órdenes de arriba, dicen ellos, no se puede conectar la energía eléctrica a San Miguel, así que, todo eso es persecución también, de hecho, de hecho, la palabra nunca se va a callar, hay que predicarla, dice el Señor, que sea en la azotea, o sea, el hecho de que no tenga la energía eléctrica, pues siempre se seguirá predicando la palabra de Dios, pero sí, ha sido un tiempo duro de asedio, de persecución, y la parroquia continúa siempre asediada por antimotines. Hace como 15 días vino un matrimonio de fuera de Masaya, a dejarme como 6 cajas de ropa usada y unos juguetitos también usados, pero en buen estado, y vieron el ingreso de estas cajas, una persona que le tomó fotografía cuando estaban bajando las cajas, y inmediatamente se apostaron en la puerta de la Casa Cural, aquí en el Portón, 4 paramilitares, 4 antimotines, aparte de los que están siempre rodeando la iglesia, ahí estuvieron más de 12 horas, seguramente pensaban que traían qué, municiones o qué sé yo, para atacar a quién, entonces ese asedio se vive, pero no debemos de acostumbrarnos, porque ese no debe ser el vivir de un nicaragüense, si queríamos una patria y libertad, pero sin embargo, pues, esa es la situación actual en Nicaragua, la persecución a la iglesia. Con voz suave y una sonrisa siempre en su rostro, el padre Román asegura que el tiempo de Daniel Ortega y su gobierno está agonizando. Claro que sí, no perdamos esa esperanza, creo que es muy importante toda esa presión que continúa realizando el pueblo nicaragüense, porque en realidad Nicaragua ha hecho mucho, ha derramado su sangre, de tantos hermanos que están encarcelados, pero tiene un gran mérito esa presión de todos los nicaragüenses hacia un gobierno que ya nadie lo quiere, un gobierno institucional, porque en realidad se están ahí por puro robo de elecciones, o tantas mañas, o acomodamiento de una constitución ya amañada. Es de alabar también toda esa presión internacional. Dios tiene su momento, yo creo que a Daniel Ortega le va llegando su momento, yo creo que tenemos que iniciar un año con mucha esperanza, con mucho optimismo. Te platicaba antes de la entrevista, pues, que hay poco ambiente navideño comercial, que siempre hay más veces en las calles, ¿no? Pero en realidad eso no cuenta, lo que cuenta es que nazca Cristo en tu corazón. Así que aunque estemos en pobreza, aunque estemos en este ambiente muy difícil, pero lo importante es que Cristo nazca en tu corazón, porque esa es la verdadera Navidad, existe una Navidad mentirosa, una Navidad falsa, que es quedarse únicamente en lo superficial, porque hasta los ateos van a celebrar su Navidad, hasta los ateos van a compartirle un regalo, van a celebrar su Navidad. Esa es una Navidad falsa, una Navidad mentirosa. La Navidad verdadera es la que tratamos de vivir todos los cristianos, que han dejado Cristo en el corazón, en la familia y en nuestro pueblo. ¿Usted perdona, Padre, a todas aquellas personas que lo han agredido, que lo han puesto en mal, que le han criticado, que le han dicho mentiras en su contra? Es un mandato del Señor, ¿verdad? A orar también por tu enemigo. Yo no siento ningún resentimiento, te lo digo ante Dios. Ningún resentimiento, mucho menos odio. ¿Qué no le dijeron a Cristo? Hay muchas cosas que le podrían haber dicho a Cristo, porque no todo está escrito, como dice el mismo Evangelio. No, hay batería de libros y libros para seguir escribiendo sobre Jesucristo. Entonces, cada vez que un sacerdote, o te lo digo a mi persona, una infamación, una columna, cualquier cosa, a mí eso me resbala, como dice una señora, hay que echarse aceite. Entonces, a mí me resbala, a mí todo eso no me incomoda. O sea, pueden seguir diciendo cosas, montajes, lo que sean. Eso no me hace flaquear en mi decisión como sacerdote, en mi criterio, de ninguna manera. Más bien, todo eso me fortalece. Cada infamación, cada cosa que se diga, siento un mayor compromiso por el pueblo nicaragüense, y sobre todo siento más coraje. Gracias.